Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de ACM Canal 54? Bien, 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 bienvenidos a la información. Bueno, pues otro de los enviados del Prianato, una escritora. Guadalupe Loaesa sí que estuvo al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de la Ciudad de México. De hecho, lo acompañó en la campaña de 2006-2012. Pero en el 2018, y ahí la tiene usted en pantalla, ella decidió irse con el PRI. ¿Por qué? Porque su casa es Reforma. El periódico de Forma de Alejandro Junco de la Vega dice que Andrés Manuel polariza al país. Lo ha dividido con eso de los fifís y de los no fifís. ¿Por qué no pensó en los fifís con Meade? Si estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social, si fue el bienamado de Peña Nieto, tan cuestionado el sexenio. Pero vamos, los fifís son así, cambian de parecer de la noche a la mañana. Algún, creo que algún sobrepanzón debió llegarle para respaldar a un candidato perdedor como fue Meade. Y ahora creo que se ha convertido en una crítica acérrima del presidente Andrés Manuel, el líder de la Cuarta Transformación, que no les acaba de gustar a los fifís. Ahora les molesta hasta que vivió al Palacio Nacional. Ahora Andrés Manuel vive en un palacio. Palacio el de Peña, cabrón. Palacio el de Lipel Borracho. Palacio el del Marihuana, si no vean su ranchito. ¿Cuántas hectáreas tiene? Y esta noche o esta mañana ya para acompañarme en este tema tan interesante, tengo al pequeño gigante del YouTube, Iber Alejandro. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días. Muchísimas gracias, don Albino. Saludo a todo su auditorio que está al pendiente de sus videos. No, no. Eventualmente esto pasa, ¿no? Con los chayoteros cuando les ofrecen una lana. O sea, dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador polariza al país. Son los mismos que hoy se dan golpes de pecho. Dice, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva, que este es el sexenio más violento de toda la historia. Y yo no se los voy a negar. Claro que es uno de los sexenios del semestre, ¿no? El semestre más violento. Claro que no se los voy a negar. Pero todo es culpa de quién. Hoy no me digan que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un mago para deshacer toda la violencia, ¿no? Retuiteé a Felipe Calderón y se encuentra indignado por tanta violencia. Es lo que nos dejó el prianato. Que, ay, es que AMLO, AMLO polariza al país. AMLO divide. Ellos lo dividieron. Ellos, cuando cometían estos latrocinios tan descarados hacia nuestro México, dejaron dañado y dividida a la sociedad entre los que vivían en la opulencia y los que vivían en una pobreza extrema. Hay de dos sopas, tristemente, en nuestro bello México. El presidente no divide. El presidente quiere construir un mejor México en donde todos tengamos las mismas oportunidades. Que dicen que el presidente no trabaja, pero en los hechos se demuestra lo contrario. A las cuatro de la mañana ya está trabajando el presidente para crear una nación más próspera, una nación en donde todos seamos iguales, en donde no se erradique del todo la pobreza, pero sí que se vea una enorme diferencia a lo que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Hay que estar conscientes también que no todo se va a arreglar en seis meses, ni siquiera en seis años, pero estamos seguros de que se van a sentar bien las bases y que las diferencias van a ser abismales entre lo que fue ayer el PRI y lo que es hoy Morena. Y de lo que fue el PAN y el PRI, querido Iber Alejandro, miren ustedes, como si no conocieran la inercia de la violencia. O sea, como si todo fuera nada más, pues ¿por qué dejaste a Andrés Manuel si en el 2018 todavía estabas con él? No, es que, y es una escritora brillante, no quiero denostar el trabajo de Guadalupe Loaesa, simplemente que la mandan como otra enviada. Ya tenemos a un payaso, Brozo el Baboso, ya tenemos al Marihua, desatado en Twitter, ya tenemos al Ipe, también, el Ebrio, ya tenemos, bueno, el Jotolón del Peña se la pasa bailando ahí con la novia y con los novios, creo. Y está la gente detrás de ellos, todo el poder mediático para lanzarse en contra del presidente. Pregunta, si el presidente Andrés Manuel no está unificando al país, ¿está unificando Centroamérica, cabrón? O sea, ¿hasta dónde las mentiras, eh? Porque son mentiras bien fabricadas. Ah, es que Guadalupe Loaesa, súmenla, porque no podemos bajar de popularidad al presidente Andrés Manuel. Eso es la realidad, porque esta mujer no tiene elementos para decir algo en contra del presidente. Resulta que por lo de FIFIS, no mancha, no jale porque me cae que la arranca a nivel. O sea, es demasiado fuerte el cambio que se da de régimen, el viraje, porque no les gustan los cambios, no les gusta la austeridad, no les gusta el trato sencillo, no les gusta ser siervos de la nación. No, quieren robar y agarrar a manos llenas. Y mandan ahora a Guadalupe Loaesa, sí, una buena escritora, pero FIFI, y se siente FIFI, y hace como FIFI, es como un pato. Camina como pato, hace como pato, y hace cuacuá, ¿qué es? Pues es un pato. Un chayotero más, una chayotera más, enviada en contra del presidente AMLO. ¿Qué está polarizando al país? No, lo está unificando. Somos más los que estamos en la cuarta transformación, que los que quieren denostar la imagen de un presidente sencillo, preocupado por atacar las causas de la pobreza. Lo vimos con el presidente Bukele, El Salvador. Vimos, vemos, bueno, acaba de recibir su botón de oro por un millón de suscriptores, más de un millón de suscriptores de su canal de YouTube. Bájenlo de la popularidad. Bájenlo, si pueden. Bájenlo, aunque manden a dos o tres de estas, no van a poder. La intención es golpetear al presidente. Y nosotros estamos aquí para detectarlos y ubicarlos. Son ustedes unos viles chayoteros, viles conmentócratas que se mueven al sol, que les toca el dinero. No tienen calidad moral para hablar de una persona con un talante moral intachable, honesto a más no poder y que no traiciona la lealtad del pueblo. A eso le tienen miedo, Iber. No están ahorita pegándole por pegarle. Quieren pegarle para debilitarlo al 2021. Le tienen pánico. Le tienen pánico. Sí, efectivamente. ¿Qué nos demuestra este botón de oro? Lleva un mensaje muy oculto y lo comentaba en mi video esta mañana, mi estimado don Albino. El mensaje es claro. La gente ya no tolera la desinformación. Ya no se va con cualquier contenido. Es ahí donde nosotros tenemos un compromiso con la gente, con el pueblo de México, de decir siempre y conducirnos con rectitud, por la vía de la honestidad, hablarle sinceramente a la gente. Entonces, esta persona lo que está haciendo es mentirle a la sociedad. Lo que se gana es un, no digamos desprecio, lo que se gana es, o sea, que la gente la va a ignorar por completo. Dicen que la publicidad, bueno o mala, es la misma, a final de cuentas es publicidad. Sí, pero también cabe recalcar que la gente también tiene memoria y si ella está atacando al presidente y se está prestando a estas cochinadas, a estas bajezas, pues es lamentable y va a quedar precisamente en el olvido, en el basurero del olvido. No aprenden la lección, me queda claro. Lo mismo que hizo aquel payaso, aquel payaso triste, andrajoso, que salió de su cueva, pues ya quedó la lección. Sin embargo, no aprenden, no aprenden en los hechos. ¿Qué nos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? Está unificando no solo a México, sino a toda Latinoamérica. Ya lo decíamos con don Albino, ya tiene dos semanas creo, que aquí lo anticipamos y lo dijimos. El presidente de Estados Unidos no quiere negociar con Marcelo Ebrard y no porque no tenga la capacidad o porque no haya hecho un buen trabajo, sino porque el presidente de Estados Unidos quería hablar con el dueño del circo. Oye, ¿qué onda? ¿Me vas a dar votos latinos? ¿Sabe Donald Trump? Ahorita estaba mi compadre, Juan Trump, ¿no? Como así le dicen, ya le pusieron hasta Juan, ¿no? Juanito, ¿no? Juan Trump le pone ahí la prensa fifí conservadora. Está unificando. Imagínense el grado que llega y que el presidente unifica a Estados Unidos con Donald Trump. ¿Qué decía la gente? No, güey, dale con todo al pinche trompetas. Y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no, yo respeto al pueblo. Al pueblo estadounidense se le debe respetar y debe ser recíproco. Pero tampoco vamos a arrodillarnos ante Donald Trump. Era gente que hasta nos hacían comentarios, don Albino, ya no se lo dije. No, que Méndigo Eiver, que eso de que Donald Trump se quiere reunir con él no es pura mentira. Y luego le comentaban a usted, ¿para qué se presta a estas tonterías? Hoy, hoy quedó demostrado lo que nosotros dijimos hace dos semanas. Porque hablamos con hechos y con la verdad. Con los mismos hechos y con la verdad podemos decir que esta persona está hablando con argumentos falaces, que no se está conduciendo con rectitud. Y eso la gente no perdona, ¿no? No lo tolera. Más por el hecho de que ya sabemos por dónde van esos golpeteos, ¿no? Ya sabemos que no son obra de la casualidad, sino que todo es, como te diré, todo es provocado por los del PRI. Sí, porque aparte estamos por ver el funeral del PRI con su elección interna. Yo hasta quisiera sugerir que el PRI, el PAN y el PRD vayan juntos, junto con Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones, a ver si ganan algo, porque están enterrados boca abajo. Así es que mandan a Guadalupe Loaesa, que en el 2018 le apostó al Meón Meade, ahora decir, pues que ella tiene muchos textos de Andrés Manuel, pero que no le gusta eso de los FIFIs que está dividiendo al país. Bueno, la percepción de la sociedad, de la sociedad mexicana a la sociedad civil, es otra y es muy diferente. Decían que Trump, que no, que no quería hablar. Pues ya ven, quiero hablar con ambos. Dicen que por eso caen los habladores, por pendejos. Y esta gente, lejos de perjudicar al presidente, síganle, sigue más arriba su popularidad. Es una escritora muy capaz, pero también es FIFI. Es del Grupo Reforma, de Alejandro Junco de la Vega. Saque conclusiones. El Prianato, en su máxima expresión, ahí les va otro chayotero para que esté tiroteando al presidente AMLO. Síganle, manden más, que al cabo aquí estamos, para sacarles la garra y decirles, no van a poder. Ustedes ya no pudieron con Morena. Es una aplanadora, donde se pongan los desbarata, hombre. Pero bueno, lo van a tener que vivir en carne propia. Muy pronto, muy pronto. No se va a tardar mucho. Yo diría, pues para que sean contrapesos de adeveras, el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, todos los partidillos que se avienten todos juntos. Porque Morena, Morena va el 2021 por la mayoría en ambas cámaras. Por eso le tienen miedo a la revocación de mandato y le tienen mucho pánico al presidente AMLO, porque la gente no lo quiere, lo idolatra. Esa es la palabra correcta. Y cómo no, si es una persona sencilla en su forma de ser, no lo marea la parafernalia del poder, no logran derribarlo con los cañonazos de millones que avientan las empresas transnacionales, ya les canceló la ronda de Pemex, están que chillan. Las calificadoras van a fracasar. Vamos a esperar el día 1 de julio y vamos a tener un informe realista de lo que en este país está pasando. No, pues eso se lo damos nosotros continuamente. Pero que lo diga el presidente, que lo diga Andrés Manuel, porque ahora sí en México, ahora sí tenemos presidente Iber. Bueno, ya para concluir, yo concluyo con que es una enviada más del prianato, lo mismo que Zabaleta, lo mismo que la hija de Alex Lora. El presidente no divide, sino que está uniendo a toda Latinoamérica, inclusive hasta Donald Trump. ¿Lo considera un amigo? Así de ese pelo, dígame qué miente si Donald Trump o esta señora que acaba de volver a las filas del prianato. Lo dice la nota periodística, yo no estoy inventando nada en absoluto. Entonces, que se conduzcan con la verdad, si son priistas adelante, se les respeta, pero yo ahí me disculpa la señora, pero no estoy de acuerdo. Definitivamente el presidente está uniendo, unificando al país en vez de dividirlos. Los que los dividieron ya se fueron y ahorita están lloriqueando. Sí, pues, y en conclusión, Guadalupe Loaesa es una priista convertida, una priista conversa, una enviada más del prianato. Manden más gente, pero manden gente con, bueno, de perdido, con algo de credibilidad, que va a ser muy difícil que la encuentren en sus filas. Uno que tenía poquita. José Narro se les acaba de ir. Pues, ya, 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 ya entréguense, hombre. Concluimos. Conclusión. Va a estar difícil que tumben al gigante moral llamado AMLO, al que les hace que tiemblen su pantaletita solo con escuchar su nombre. Gracias, querido amigo Iber Alejandro. Gracias a ustedes. Oiga, denle like al video, difúndalo en sus redes sociales, suscríbase, con Iber Alejandro 69, ACM Canal 54, sus canales, los canales más chairos del YouTube. Hasta la próxima. Nos vemos.